¡Jete! ¡Olé! ¡Miren! Les presento a mi querido amigo Jete. ¿Cómo estás, Jete? Pero vamos, que es un placer estar acá. Jete. ¿Y qué trae hoy, Paco? No, pues muy preocupado. ¿Por qué? Porque los recibos le han salido muy caros, costosos. ¿Los recibos? Los recibos, los biles, los recibos, los... ¿Cómo le llaman? Las facturas, las deudas. Sí, sí, los recibos. Está hasta el copete. Como la gran mayoría de seres humanos en el planeta. Sí, como todos estamos. Tranquilo que eso es de la tono, estamos pasando. Entonces lo recibimos con música a Paco Jete. Para que todos me acompañen con la palma, vamos a recibirlo como se merece Paco Jete. ¡A Paco Jete! ¡Ya vamos, sí! ¡Ustedes, vamos! ¡Yolé! ¡Yolé! Tengo un dolor en mi pecho, un dolor que no concibo, cómo no me va a doler, si llegaron los residuos. ¡Ahí lo tenéis, ahí lo tenéis, ahí lo tenéis, ahí lo tenéis. ¿Qué dices, qué dices? También me llegó el del agua. Primero el del agua. ¡Miren qué cosa más pesa, miren qué cosa más pesa, yo solo llené un jacuzzi, yo no llené una represa. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ajá, ajá, ajá, ajá! ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Ay, ajá, 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 ajá! ¡Vamos, vamos! No hay ni ahí, pero vamos. Segunda me llegó la luz La luz, la luz con Z Miren, tremendo Tiestazo Me llegó por cuatrocientos Cuatrocientos Pa' mí esto fue un corrientazo ¡Ja, ja! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! Y me llegó por trescientos Por trescientos La solamín ¡Solta, la solta! Con lo que pago el recibo Yo pago hasta una pensión ¡Ay! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Ala, la, 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 la! ¡Ala, la, 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 la! ¡Conmigo, conmigo! ¡En la palma fuerte! ¡Ala, la, 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 la! ¡Ala, la, 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 la! ¡Vamos! ¡Ala, la, 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 la! ¡Contigo! ¡Y suénalo! ¡Y vamos! ¡No te emocionas! ¡Cómo me duele el bolsillo! ¡Duele el bolsillo! ¡Esto me puso a ladrar! ¡Au! ¡Es que llegó por seiscientos! ¡Por seiscientos! ¡La cuenta del celular! ¡Llegaron tres fotovultas! ¡Tres fotovultas! ¡Llegaron por un millón! ¡Yo cuando vi la factura! ¡Ay, yo manché el pantalón! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ay, siga! ¡Ay, siga! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Otra vez, otra vez! ¿Son ellos los que están aplaud... Yo soy callao? Ya me he quedado pelao ¡Pelao! ¡Pagueto de... ¡Aquí te salista! ¡Tarquista! ¡No me quedo ni siquiera! ¿A qué? ¡Papagali al guitarrista! ¡Ah, no! ¡Va! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ahora sí! ¡No, no, no! ¡Para ahora sí! ¡Tiene mi clara! ¡Tiene mi clara! ¡Tiene mi clara! ¡So de que ¡No! ¡No! ¡No!